Bueno, la actividad del día de hoy es en coordinación con la Asociación de Adultos Mayores que hay en el municipio de La Unión, conjunto con la Asamblea Legislativa y otras personas, otros buenos arturistas y empresas privadas que han apoyado esta actividad, esta celebración del Día de la Madre para todas las madres que hay en la Asociación de Adultos Mayores. Tenemos un aproximado entre 40 y 60 ancianos que forman parte de esta organización de adultos mayores. Así es, estamos pues siempre, siempre estamos al pendiente, digamos, de la asociación. Ellos se reúnen todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de la oficina departamental, pero no solamente eso, sino también cuando ellos llegan estas fechas especiales como el Día del Amor y la Amistad, el Día del Adulto Mayor que se celebra en enero, el Día de la Madre, el Día del Padre y fin de año también, que son fechas importantes para todos nosotros, se hace una pequeña celebración, un pequeño acto, gracias también al apoyo que las instituciones, la empresa privada les da y otras instituciones gubernamentales también. Y nosotros como Asamblea Legislativa no somos la excepción, también estamos siempre apoyándolos. Sí, así es, o sea, cuando ellos se reúnen todos los jueves, todos los jueves tienen diferentes temas, diferentes actividades del Seguro Social, viene una licenciada, una psicóloga que les imparte charlas y diferentes actividades que realizan, incluso actividades post-pandemia, o sea, es decir, cómo manejar el estrés post-pandemia y otras circunstancias que pueden afectar el desarrollo del día a día de estos adultos mayores. Pero también ellos tienen espacios para divertirse, para recrear, para hacer diferentes actividades y juegos, para pasar todos los jueves que están juntos y están compartiendo en conjunto, también comparten experiencias que viven el día a día o que han vivido a lo largo de sus vidas.